Para el equipo es una importancia sumar la 3 y creo que hacer goles se reflejaba, el final se reflejaba, así que nada, contento obviamente por todo y también por mí, obviamente por hacer gol, creo que es lo que un delantero quiere, así que nada, súper feliz y contento por todo. Gracias Iván, buenas noches, Iván, un par de preguntas, primero, ¿cómo decidiste, y obviamente con tus compañeros, pedir el balón, cobrar ese penalti lo importante para ti? Y de repente, bueno, pues ese nerviosismo de ver que Baroero casi la saca. Sí, obvio que, no, lo típico es un penal, sobre todo acá, que en el último minuto hacer el gol era súper importante, así que nada, feliz, entró y es lo que toda la gente quería, nosotros también, así que feliz de sumar la 3. Por acá Herminio Fernández de Azteca Deportes, preguntarte qué tanto este gol te libera para lo que el resto del torneo, tanto a ti como al resto de delanteros, porque Cruz Azul había tenido un poco de falta de anotación durante este inicio del torneo, pero ¿qué tanto te los libera de ese estrés por no marcar? No, creo que partido a partido, vamos trabajando, obviamente un gol como delantero te da mucha confianza, así que nada, como te digo, es partido a partido, esperamos seguir sumando, todo el equipo espera seguir sumando a 3, todo el equipo también espera que nosotros como delantero hagamos un gol, así que depende de nosotros de seguir trabajando en el entrenamiento para que eso pase. Hola Iván, buenas noches por acá, Juan Morales de Cloud Sports, hay jugadores como Chuy, como el Canta, como Charly Rodríguez, que repiten la palabra familia, ¿así te sentiste en el momento que te buscaron para darte la pelota, arropado Iván, para que salieran quizás de esta situación? Sí, sí, obvio, creo que tenemos un equipo, un grupo muy unido, como lo dicen ahí los compañeros, tenemos un excelente grupo, que si así lo queremos llamar, sí, es una familia, nos apoyamos en todo momento, y obviamente me siento súper, con mucha confianza con ellos al lado, como tú lo viste ahí, todos fueron a abrazarme, así que iba a entrar, así que nada, agradecido con ellos, y nada, feliz, como te digo, por el equipo entero, y por mí también. Por aquí Iván, buenas noches, Armando Vergara para Fox Deportes, los resultados se les están dando, están llegando las victorias, pero también te quiero preguntar, ¿cómo lo perciben ustedes? ¿Por qué han sido muy ajustados por ahí? Se puede ver que a lo mejor se está sufriendo un poco de más en los partidos por los resultados tan cortos, ¿qué le hace falta a Croscull para tener más calma a la hora de resolver los partidos? No, obviamente en este tipo de partidos es súper difícil, ellos sabían muy bien lo que querían hacer entre el partido, y nada, se busca, obviamente, dentro de los 100 minutos que se juegan, se busca hacer gol, y obviamente a todos nos gustaría, quizás terminar con una ventaja más aportada, pero lo importante es ganarlo, seguimos trabajando, encontrando la vida que es el profe, y esto es día a día trabajando, lo vamos a encontrar, y sabemos que los resultados, si seguimos trabajando así, los resultados van a seguir llegando. Hola Iván, por acá, Pedro Alemán de Deporto 13.com, siguiendo por esta tónica del trabajo colectivo, del trabajo en equipo, con esta victoria de esta tarde, ¿qué es lo que más rescatas fútbolísticamente del equipo de prestación? Lo que más rescato es la unión, seguíamos corriendo, hasta los 95 seguíamos corriendo, creo que eso demuestra lo que somos, estamos súper unidos, y queremos, obviamente, que el club esté lo más arriba posible de la tabla, queremos meterlo en los primeros puestos, así que, la verdad, como te digo, es lo más importante para nosotros, el sumor de la tabla. Por acá Iván, Ricardo Javier, de W Deportes, ¿qué tanta confianza existe hoy en día en Cruz Azul? Cuarta victoria en casa, ha sido por la mínima, pero a pesar de eso, se vienen rivales de visita, que Cruz Azul necesita sumar puntos para ponerse en los primeros lugares de la tabla, gracias. Estamos súper contentos, obviamente, las victorias siempre traen confianza al equipo, así que, nada, a seguir encontrando la idea, a seguir trabajando para que eso pase, y pues vamos a seguir subiendo la tabla. Iván, por acá, Dani Sandoval, de Canal 6, dice que con la victoria es mejor, y confianza, cuando hay confianza se mejoran ciertas cuestiones, no es más fácil mejorar, pero hoy hubo generación ofensiva, sin embargo, la confundencia parece que todavía no aparece en el equipo, el gol llega desde los 11 pasos, desde el penal, ¿ustedes se quedan conformes con la generación que hubo ofensivamente? Creo que siempre hay cosas por mejorar, obviamente, como te digo, todos queremos, ojalá, una victoria más abultada y todo, pero hay cosas por mejorar, lo sabemos, y estamos trabajando para eso, todos los días, vamos, entrenamos, y hacemos las cosas bien, entrenamos a full para que las cosas se... Hola, Iván, por acá, Adrián Esparza, de TUDN, preguntarte específicamente sobre los siguientes partidos, no vienen primero tres visitas, como ya se mencionaba, pero también vienen rivales muy peligrosos, como Pachuca, como la América, como Guadalajara, y también preguntarte sobre los trabajos detallados, ¿no?, que han tenido en los entrenamientos, tratar de mejorar en cuanto a la definición, muchos minutos extras, ¿no?, que he hablado con eso desde la llegada de Ricardo Ferretti, ¿cómo lo han tomado ustedes?, ¿qué tanto les ha ayudado para poder mejorar, sobre todo en el tema de definición, y trasladarlo a los partidos? Sí, sabemos que viene un partido complicado, pero vamos partido a partido, lo primero alquilétaco, y como tú dices, obviamente, como lo he repetido en todas las entrevistas, creo que estamos trabajando a full para mejorar las cosas que nos faltan, y creo que eso nos va a dar fruto, como nos está dando hasta ahora, creo que vamos encontrando nuestro juego, y hay que seguir trabajando a full para que las cosas salgan mejor, y que los resultados se den, obviamente. El último partido, vamos trabajando, obviamente, un gol como delantero te da mucha confianza, así que, nada, como te digo, es partido a partido, esperamos seguir sumando, todo el equipo espera seguir sumando a tres, todo el equipo también espera que nosotros como delantero hagan un gol, así que depende de nosotros de seguir trabajando en el entrenamiento para que eso pase. Hola Iván, buenas noches por acá, Juan Morales de Cloud Sports. Hay jugadores como Chuy, como el Canta, el mismo Charly Rodríguez, que repiten la palabra familia. ¿Así te sentiste en el momento que te buscaron para darte la pelota arropado, Iván, para que salieran quizás de esta situación? Sí, obvio, creo que tenemos un equipo, un grupo muy unido, como le dicen ahí los compañeros, tenemos un excelente grupo, que si así lo queremos llamar, sí, es una familia, nos apoyamos en todo momento, y obviamente me siento súper con mucha confianza con ellos al lado, como tú lo viste ahí, todos fueron a abrazarme, así que iba a entrar, así que nada, agradecido con ellos, y nada, feliz, como te digo, por el equipo entero y por mí también. Por aquí Iván, buenas noches, Armando Vergara para Fox Deportes, los resultados se les están dando, están llegando las victorias, pero también te quiero preguntar, ¿cómo lo perciben ustedes? ¿Por qué han sido muy ajustados por ahí? Se puede ver que a lo mejor se está sufriendo un poco de más en los partidos por los resultados tan cortos, ¿qué le hace falta a Kroosburg para tener más calma a la hora de resolver los partidos? Obviamente en este tipo de partidos es súper difícil, ellos sabían muy bien lo que querían hacer entre el partido, y nada, se busca, obviamente dentro de los 100 minutos que se juegan, se busca hacer gol, y obviamente a todos nos gustaría quizás terminar con una ventaja más aportada, pero lo importante es ganarlo, seguimos trabajando.